A mi manera gira el mundo Mi viaje ha sido largo Y aquello que nadie lo tuvo Me ha llegado a ser glorioso A mi manera seguiré Sonriendo a cada cosa Si he llegado hasta aquí Con una vida siempre hermosa A mi manera yo amaré A mi manera yo soñaré A mi manera yo seguiré Y estoy seguro A mi manera venceré A mi manera y convencido Y ahora lo confirmo No me importa lo sufrido Pues con ello he aprendido No me importa lo sufrido A mi manera yo amaré A mi manera yo soñaré A mi manera yo seguiré Yo seguiré Y estoy seguro A mi manera venceré A mi manera y convencido Y ahora lo confirmo Y ahora lo confirmo Y no me importa lo sufrido Pues con esto he aprendido Me importa lo sufrido Lo sufrido Amén Amén